Bueno, aquí estamos con Infinity Royalty Dando entrada para el concierto que se viene en discoteca guay Dando en discoteca guay Estamos aquí en el terminal de Restre Así que dando un poquito saber lo que se viene El Infinity Royalty, en cierto que es el Rookie El Rocky, así que Lo capo detrás